Los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Zona Media, ofertaron productos elaborados por ellos mismos en la plaza principal de Ciudad Fernández, en el Expo Mercado Agroindustrial. El presidente municipal, doctor Marco Antonio González Jasso, encabezó el corte del listón del evento. Sí, claro, participaron los alumnos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él nos estuvo acompañando, tuvimos el honor de tener la presencia de nuestro presidente municipal, a quien también le encantaron los productos. En el mercado agroindustrial participaron estudiantes de ingeniería, quienes expusieron sus proyectos de manufacturación, mediante los cuales elaboraron materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. Esto como parte de su formación académica. Los grupos que estuvieron ofreciendo son parte de las prácticas que ellos realizan en la carrera. Una de las actividades que se estuvo haciendo fue la evaluación de sus proyectos. Esto les sirve mucho a ellos, para que ellos puedan mejorar y ver cuáles son los puntos que ellos deben de desarrollar para llevar a mejor rumbo su proyecto. Para ello fabricaron diversos productos como cerveza, salsas, dulces, por mencionar algunos. Esto es una práctica que los encaminará en su carrera, puesto que este mercadito tuvo una gran aceptación. Los universitarios pudieron observar qué puntos pueden desarrollar para mejorar los resultados de sus proyectos. Todo esto lo explicó el profesor a cargo de evaluarlos. Ellos, la verdad es que les fue muy bien, estuvieron vendiendo sus productos, tuvo muy buena aceptación de la ciudadanía. Entonces esto es algo que los impulsa a ellos bastante a seguir con su proyecto y, bueno, mejora la economía. Los stands instalados en la plaza fueron atendidos por los jóvenes. Esto también les servirá como nuevos emprendedores. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.